Se hace el tineo y es Sé muy bien que soy un ave Y que tal vez te rías Y que tal vez te rías Y que tal vez te rías Fue una vez un trínsito y azul Para ti Que te inventaba castillos de cantantes Donde iba a llevarte a ti Y ahí está aquí a tus pies Y que tal vez te rías 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 Que tal vez te rías